Para ellos, saludos para el Cleary, el Coco, el Chepo, para el Pato, Fanny, Kenia, Arely y toda la organización de los Barbarias que les mandamos un saludo a todos ellos Vamos a encargar este tema para toda la banda, para Neto TV y sonideros activos esta noche ¡Esto es el tambor! Vamos a bailar, qué bonita canción para los enamorados ¡Que suena el tambor! ¡Huepa! 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 ¡Cel! Para Pupilcidades Bacanito ¡Pare Manuel! ¡Un saludo de Chuchito! ¡Cruky Star! ¡Terenjate! ¡Aquí es un chipilo! ¡Cruky Star! Estar contigo, toda la noche Gozando con mi cintura, tu piel desnuda Vamos a bailar con sabor esta noche Deseo que duelen tanto, tú no me escuchas O crea, y dentro mío, para mi carnal el cajito Con el alma en unido estoy por ti, por tu querer Ya han llegado la venta que causan envidia La bata de este lugar, todos los inalcancebles Nosotros se vayan a la pose, tachos locos siguiendo a San Piter Deseo que te muerdo, tú quieres ver En los Nucas de Guadalupe salimos a Chimpilo, llegamos Traducciones para la Fox 3 de la 28 Ya nos reportamos esta noche en Chichito, verán Pero no que está Vamos los veis Charmes canáticos de la fe de San Lucas La fundilla, la furia y el detalle Cuantos quinteos de cajete, chicharos, cerdo Chicos al casuar Boca, chico y chapacos de la plazuela Deseo que hay al lugar Luchas, blancas y colores, llegaron tus bienes seguidores Guadalupe, desde la D.P. Para el mamut, para el bolillo y el cagón Sobre miel, y quinchones, sepacuchis Donning Guadalajas, Guarralupe, chicarcas Deseo, que duele, toda la gualsomanía de San José de Agalco Lo que está El pozo poder sonreír la vida, cumplir un sueño Mantener una ilusión, religión, nuestros ideales Por si, por si, por si, por finales Maldita no es el noca Laco, chico y machoneque Donning Guadalajas, guachito Donal Chiquito, guarraco Donning Guadalajas, Guaralupe, chiquis La esquina de la Virgen, mi porro, no es el noca Chuchito, muera Y por si, por si, por si, por si, por si, por si Por si, por si, por si, por si, por si ¿Por si no tienes tantos seguidores, eh? Los chicos fantasmas, Chinchero y el celdo Tuanita, Pícono, Catito, Leo El pombo nearest Al morrigo y el Diego El budi, los pequeños ¡Hermanos! Para el pequeño, Lancito Chanosto Y aquí está El hermoso areli Nunca si va que sea bien chapulina Deseo De hallar tu cara Sobre mi almohad Solideros activos mi compadre Y neto Tu gancho Con tu cabello Gran solidero para el chiquerca El guasor mayor Deseos Que duelen tan Uno besuchea No creas Y dentro mío Sigue la lucha Vamos a bailar con sabor ¿Cómo se llama? Con el alma en un hilo estoy por ti Por tu Con el alma en un hilo No me quieres oír Porque el amor no te hizo bien Con el alma en un hilo estoy por ti Esta noche ¿Cómo quieres? Olvídate de este perro De la oscuridad Gary, Chivo, Frankie y Daniel No, que sigo que yo No, Chino El chorro pinocho Cocho Jesús ciego Irvin Ramón ¿Pueden ser los tuyos? Otro canchito por favor Davies Otro canchito de los Davies Sí señor Venga Otro canchito de los Davies Un temita de la plaza de los gallos Pero son nervios activos Aquí está Muy bien Tan hermosísima Arely Que ya alcanza el timbre Deseo De hallar tu palo Sobre mi almohada Jugando ¿Cómo te dice? Tu cabello Sobre mi espalda Con el alma en un hilo Deseo Quiere ver Que duelen tanto Y tú no me escuchas No creas Y dentro mío Sigue la lucha Con el alma en un hilo Estoy por ti Por tu querer No me quieres oír Porque el amor No te hizo bien Sigue la cumbia Un hilo Estoy por ti Por tu querer Quiere ver Siente temor Y quiere ver Mi amor Tú sabes que mis deseos Pueden ser los tuyos Para ganar Y con mucho cariño Gracias Ya nos dijo Con el alma en un hilo Estoy por ti Por tu Un saludo a lo alto No me quieres oír Porque el amor No te hizo bien Con el alma en un hilo Estoy por ti Por tu Para Luciano Luciano Arroyo Juanito Viner ¿Y quién se va? Ya llegó el original Barrio De las Madrizas Chavacos de la Plasuela Fanáticos de la Veite Sanluca, Chicharo, Coca Tyson Para el famoso Charguín El Chespiro, La Gata, Fox Julio de la Chica Hasta Celaya, Guanajuato Un saludo para ellos Chuchito Y toda la banda �� Y toda la banda Chicharo Sanluca Haz Y toda la banda Chicharo 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 Ne